DJ La Roca, con los mejores éxitos de la salsa. He visto como me miras, como cuando deseas a alguien, es como sumergirse en el mar. Y luego buscar el aire, con tu lenguaje corporal, que me hiciste aplicar. Sé que sientes lo mismo que yo, y porque entonces, no te aventuras a este amor. Basta ya, de decir las mentiras, he visto como me miras. Basta ya, acepta que tú me amas, como a ti yo te amo. No lo niegues más, que se nos va pasando el tiempo, que me lo no me miras de atrás. Basta ya, he visto como me miras, como cuando deseas a alguien, es como sumergirse en el mar. Y luego buscar el aire, con tu lenguaje corporal, que me hiciste aplicar. Sé que sientes lo mismo que yo, y porque entonces, no te aventuras a este amor. Ya no sé lo que haré, cuando tú te vayas. No sé si he de seguir o cambiar, lo que quiere el alma. Tal vez deje de amar las canciones, que le hago a la vida. Y me quedé a morir en la angustia, de tu despedida. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino. Me quisiera obligar a hacer alas, que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida, muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte, si se acaba el tiempo? ¿Cómo puedo amarte, si se acerca el tiempo lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que no lleva al fin. Y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de ti. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. Ya no sé lo que soy, ya no sé, y tú no te has ido. Parece camino inevitable, como si el destino. Me quisiera obligar a hacer alas, que no vuelan lejos. Y aunque trato y empiezo a deberle a la vida, muriendo por dentro. ¿Cómo puedo amarte, si se acerca el tiempo? Si se acaba el tiempo. ¿Cómo puedo amarte, si se acerca el tiempo lejos? Solo quiero cambiar esta angustia que no lleva al fin. Y empezar a encontrarle pedazos al mundo. A pesar de mí, a pesar de mí. A pesar de mí, a pesar de ti, a pesar de mí. La historia pasó hace mucho tiempo, pero yo no he podido olvidar. ¿Cómo extraño tu sonrisa? ¿Cómo extraño tu mirada? ¿Cómo extraño aquellos días que por mí suspiraba? Y me muero por tenerte otra vez. Si no puedo, no tenerme más. Yo te quiero, no te enloquece más allá. De lo que puedo amar, me quedaría. Con tus palabras de amor y tu melancolía. Con todas las promesas tuyas de aquellos días. Por el brillo de tus ojos y tu voz. ¿Cuánto daría volverte otra vez? Y mirar tus ojos al amanecer y perderlos en un beso. ¿Cuánto daría? Es en mi mente tu hermoso sueño, que jamás se puede olvidar. En cada rincón de mi alma, si tu nombre grabas. Es imposible olvidar algo que tanto se ha amado. Y me muero por tenerte otra vez. Y no puedo, por tenerme más. Yo te quiero, no sé en lo que esté más allá. De lo que puedo amar, me quedaría. Con tus palabras de amor y tu melancolía. Con todas las promesas tuyas de aquellos días. Por el brillo de tus ojos y tu voz. ¿Cuánto daría volverte otra vez? Y mirar tus ojos al amanecer. Y perderlos en un beso. ¿Cuánto daría? No te despegunto a mí. ¿Cuánto daría? ¿Cuánto daría? No te despegunto a mí. No te despegunto a mí. ¿Cuánto daría? Me muero por verte otra vez. No se me olvida el olor de tu piel. ¿Cuánto daría? Por pederte junto a mí. ¿Cuánto daría? Porque no sabes cuánto te quiero. Sin ti no puedo vivir. Todas esas cosas bonitas que hacías. Aquellos momentos que tú me ofrecías. Aquellas palabras que tú me decías. Nunca las volví a escuchar. El tiempo borró toda huella. El viento se llevó esas frases tan bellas. Todo parecía un humilde poema. Donde riman las palabras, las acciones y el amor. Desapareció, desapareció. Desapareció, todo terminó. Desapareció entre tú y yo. El capítulo de una novela. Cartas, regalos, rosas y esquelas. Verbos conjugados en segunda y primera. Una relación que parecía una piedra. Tan fuerte y tenaz más que una tormenta. Todo se acabó entre tú y yo. Cuando nos conocimos, todo era calor, era pasión. Entre tú y yo, desapareció. Todo se acabó entre tú y yo. Desaparecieron las caricias, los besos y los abrazos. Y el amor, todo se fumó. Todo se acabó entre tú y yo. Aquellas palabras que tú me decías. Aquellos momentos que tú me ofrecías. Cuando fuiste mía. Entre tú y yo. Adiós a los placeres, al idilio y al amor. Que existió entre tú y yo. Hoy, salicero. Enamorado de la salsa. ¡Ay, Dios mío! Todo se acabó, se acabó y se acabó. Se acabó el amor, todo terminó. Era el capítulo de una novela. Cartas, regalos, rosas y esquelas. Todo se acabó entre tú y yo. El viento se llevó, esas frases tan bellas. Todo parecía un humilde poema. ¿Qué nos pasó? Todo se acabó entre tú y yo. El matrimonio entró por la puerta. Y el amor, la dio pita por la ventana. Todo se acabó entre tú y yo. Así es el amor, así es el amor. ¿Qué le voy a hacer? Y yo que pensaba que tú me querías. Todo lo que decías se volvió una mentira. Detalles tan lindos que conmigo tenías. Todo eso se acabó. Entiendo que ya no eres como antes. Que tu amor se ha extinguido al ser completo. Comprendo que tus besos ya son secos. Y que el frío se encargo de dar tu amor. Si me das una oportunidad te haré vivir. Déjame avivar el cuerpo de tu amor. Quiero ser tu alma gemela y calmaré. Ese frío que algún día hirió tu amor. No me digas que tu amor está indispuesto. Que no ves que aquí hay un hombre que te quiere. Quiero ser quien te despierte en las mañanas. Quiero cambiar mi vida por tu amor. Que no ves que aquí hay un hombre que te quiere. No me digas que tu amor está indispuesto. Quiero ser quien te despierte en las mañanas. Quiero ser quien te despierte en las mañanas. Quiero cambiar mi vida por tu amor. Quiero ser quien te despierta en las mañanas. Extenden. que tus besos ya son secos, y que el frío se encargó de velar tu amor, quiero ser tu alma gemela y calmaré, ese frío que algún día hirió tu amor, no me digas que tu amor es tan dispuesto, que no ves que aquí hay un hombre que te quiere, quiero ser quien te despierte en las mañanas quiero cambiar mi vida por tu amor, que no ves que aquí hay un hombre que te quiere no me digas que tu amor está indispuesto, quiero ser quien te despierte en las mañanas quiero cambiar mi vida por tu amor déjame encender el fuego de tu amor déjame encender tu deda, déjame encender tu amor amor déjame encender el fuego de tu amor y abrigarte con mi piel, quiero ser el dueño de tu corazón de nuevo de nuevo de nuevo de nuevo canta canción con ella Aprendí a querer Sin ella Todo es tan distinto En un laberinto Se pierde mi amor Aunque ella Me cambió en el camino Yo ya no soy tu amigo Soy algo mejor Sin ella Es andar sin abrigo En tiempos de frío A un incierto destino Porque ella Subojo en mi corazón Despertará nuevamente La pasión Que se siente Al encontrar un nuevo amor La sentido Y tantas ganas De vivir Es que sin ella Que existir Pierde razón Por lo que nadie Digo a dar Su intenso amor A Dios le pido Cada noche en mi oración Que no me falte Porque ella Porque ella Provocó en mi corazón Despertará nuevamente La pasión Que se siente Al encontrar un nuevo amor Que no ha sentido Que no ha sentido Y tantas ganas De vivir Es que sin ella Que existir Y existir Y pierde razón Porque nadie Digo a dar Su intenso amor A Dios le pido A Dios le pido Que ella Ella me sabe amar Ella Yo no la cambio Por nada Por ella Sin ella yo No estoy en nada Por ella Pero por ella Por ella Por ella Que linda es Que linda es Que cosa tan bella Que linda es Que cosa tan bella Si yo te veo Por la calle Te voy a decir Coge Pa' tu casa Que sería de mí Que sería de mí Ay, bendito Si me falta tu amor Si me falta Si me falta Si me falta su calor Que sería de mí Que sería de mí Bendito Si me falta tu amor Si me faltas Si me faltas tú ¿Qué sería de mí, qué sería de mí, qué sería de mi vida Si me faltas tu amor, si me faltas, si me faltas tú ¿Qué sería de mí, si me faltas tú, quién me va a querer ¡Gracias!